Gracias por ver el video. Ahora se queda la asamblea, creo que va a ser una asamblea donde vamos a dar las cuentas, los resultados de la temporada 23-24, aunque aún faltan algunas cosas por terminar de meter en cuanto a cobros y en cuanto a pagos, pero más o menos está todo listo. Vamos a pasar en primer lugar a... ...con bastante poder económico. De hecho, 14 de los 18 equipos que esta temporada hemos competido, competían por el mismo objetivo que era entrar en playoff y buscar el ascenso en ese sentido. Nosotros hemos estado compitiendo desde un principio por el mismo objetivo. La primera vuelta no ha sido la que todos esperábamos ni creíamos y nos tenemos que quedar con la segunda vuelta, que creo que el equipo es cuando ha funcionado y cuando el equipo ha demostrado el poder de la plantilla que había. En un principio se tomó la decisión de renovar al míster, Miguel Aroca, en el cual todos pensamos que a ver con playoff tenía la posibilidad de darle la segunda oportunidad, de buscar un equipo de jugar un poco más a la pelota, tener más el juego combinativo e intentar disfrutar del fútbol como estas últimas temporadas. Nosotros creemos y estamos acostumbrados a ver un poco fútbol más vistoso y creímos que iba a ser lo correcto. En ese sentido, el tiempo no nos ha dado la razón, el tiempo nos ha dicho que el equipo confeccionado para jugar fútbol no se asociaba o no teníamos las condiciones del cuerpo técnico que querían ellos tener, pues no se asociaban al equipo que había. Entonces, nos costaba mucho crear juego, nos costaba mucho llegar al área rival y de hecho, pues ahí está que no es jornada, después de esta temporada hemos estado sin meter un gol. Eso nos ha penalizado mucho hasta el final de temporada, en el cual creo que es un error que yo mismo puedo asumir perfectamente, porque al final soy el responsable de ello y creo que en la segunda vuelta se ha mejorado con la llegada de Darío. Sabíamos lo que queríamos, queríamos un entrenador con más intensidad en el juego, más combinativo, que vaya más al ataque, que se disfrutara un poco más al aficionado de lo que estábamos disfrutando en la primera vuelta. Se ha intentado, creo que se ha conseguido, hemos llegado tarde, teníamos un déficit muy, muy, muy grande de la primera vuelta, pero creo que nos teníamos que quedar con los 10, 12, 15 partidos últimos, que yo he hecho aquí el balance de las 10 últimas jornadas, en las cuales Villarruya sería líder, con 7 victorias, 2 empates y una derrota. Demuestra el poderío que teníamos en un principio que no pudimos demostrar y creemos que la plantilla que se confeccionó en su momento pues estaba para lo que estaba y sin desmérito de lo entero cuerpo técnico, pues decir que creo que la segunda vuelta con Darío pues hemos disfrutado y hemos dado la tecla que era lo que queríamos. Bueno, evidentemente no nos ha valido, nos llevó la última jornada al Toledo, que era la más fea, nos tocaba bailar con la más fea y que íbamos a hacer, ahí no podemos hacer nada. Disfrutamos del partido, pero después de 10 jornadas sin perder, no miento, 14 jornadas sin perder, 12 jornadas sin perder y que llegue la última jornada y nos toque en casa con el Toledo. Todos sabemos el potencial que tiene el Toledo a nivel económico y deportivo y en todas las quinieras estaba que podíamos perder. El objetivo cuando se firmó a Darío estaba claro, era volver a devolver la ilusión al aficionado, a la misma directiva, a nosotros mismos, a los jugadores, aquí hay algunos, darle esa ilusión para poder disfrutar del fútbol. Creo que se consiguió, creo que los resultados se han dado como se esperaban y el objetivo era, claro, intentar pelear hasta el último día por entrar en playoff, que creo que a día de hoy es por lo que mínimo tiene que competir. Quiero tener claro también que equipos de los siete primeros, Conquense, Cazalegas, Toledo, Socoyamos, Quintana, Cabo Sotelo, Tarancón, Azuqueca, Villacañas, La Solana y el mismo colista, que es de San Clemente, han tenido un presupuesto similar y superior al nuestro, San Clemente 210.000 euros para el cuerpo técnico plantilla, más que nosotros, eh. Cuidado, que no quiero decir con esto de que lo hayamos hecho mejor o peor, sino que las plantillas a día de hoy cada vez cuestan más, se necesita más dinero, se exigen mucho más a lo que es el club, el tema económico, y cada vez más difícil buscar jugadores que calidad-precio puedan venir a Villarrubia. Sabiendo que tienes que competir con ciudades como este año pueda ser Ciudad Real, pueda ser Socoyamos, en este caso es un pueblo igual, pero es mucho más grande de nosotros, Quintana del Rey, Puerto Llano, Albacete con el Albacete B, y ahora sí pues seguimos dando guerra y peleando entre ellos, y luchando hasta que nos dejen, está claro. Bueno, con esto no digo que esté conforme, me duele mucho, sinceramente, eh, yo este año me ha gustado haber jugado play-off, por todos nosotros, todos los que estáis aquí, por el press y por todos los que estamos en la familia de Reforma Villarrubia, pero en especial por mi madre, sinceramente. Tiene mucha cara de hacerlo. No ha podido ser, intentaremos que sea en los próximos años, yo mediante. Próximo, no, el próximo. No depende de mí. El próximo, el año que viene. Eso depende de mí. Ya. ¿Cómo no? ¿De quién depende? La ilusión siempre se tiene la ilusión y... El próximo B, que estaba dirigido este año por Diego, lo tenemos por aquí, ha hecho una competición muy similar al año pasado, hemos bajado dos puestos, pero bueno, el equipo ha competido a la medida de lo posible con los jugadores locales, que al final era lo que queríamos, que hubiera un B para la gente del pueblo, que no pudiera quedarse sin equipo, o tenía la ilusión de poder jugar o formar parte del equipo, y sinceramente, pues, se demuestra año tras año que el nivel, no te voy a decir el nivel, pero necesitamos un poquito más de compromiso por parte de la gente, de los chicos jóvenes de este pueblo que quieran intentar disfrutar del fútbol y un equipo como es este caso, el FOMO Vía Rubia, que, joder, que yo creo que se pueden hacer buenas cosas con los chavales que hay aquí, pero necesitan un poco más de compromiso. Los chicos han hecho lo que han podido, todos trabajan, es comprensible también, ellos no cobran nada, no se les puede exigir nada, pero un poco de compromiso más, creo que podríamos haber sacado algo más positivo en lo que es la temporada. El femenino en el consecutivo, en el cual, pues, este año hemos sufrido un poquito más de la cuenta, creo que veníamos de una temporada anterior que fue muy buena, que disfrutamos todos, y las chicas, pues, este año han tenido más complicaciones a la hora de poder entrenar, de poder desplazarse en partidos, partidos que han ido con lo justo y necesario para poder competir, porque el fútbol femenino es complicado, es complicado, más complicado que el masculino, pues no es por nada, sino porque hay que conocer el mercado de chicas, aquí en Vía Rubia hay el que hay, no hay tantas como para hacer un equipo, y si vienen gente de fuera, necesitamos dinero. Bueno, evidentemente, no se puede gastar más de lo que hay, ahí están las cuentas, y es complicado de confeccionar una plantilla para poder disfrutar temporada tras temporada en una localidad de 9.600 habitantes como en Vía Rubia. Se puede buscar, como estos años atrás Cristina ha hecho, buscar soluciones en un pueblo colindante y tal, pero al final es complicado y a las chicas les cuesta mucho más compromiso en ese sentido que otra cosa. Otras viven en Madrid y no pueden desplazarse como es evidente, porque al final les cuesta un dinero, y a nivel nacional. Entonces, por ellas merecen las pérdidas, sinceramente. Y el juvenil, pues, es mi debilidad, sinceramente, este año, pues ya llevo varios años así. Hay que darle la enhorabuena por el trabajo que está haciendo Diego Medina, sinceramente. Es ejemplar, es espectacular, deportivamente hablando, como gestiona el estuario, como gestiona el grupo humano que tiene de chavales, vengan de donde vengan, de la categoría que vengan, lo hace de jugar al fútbol y disfrutar para nosotros, sinceramente. Ver como cadetes de las escuelas deportivas municipales pueden llegar a entrenar con el primer equipo porque están gestionando en el juvenil muy bien deportivamente hablando, eso para nosotros es un mérito grande que es con trabajo y sacrificio que ellos mismos se han ganado y han luchado. Han sido campeones con 70 puntos, de los cuales creo que hemos disfrutado mucho nosotros, los que hemos vivido todos los partidos. Muy bien. Y como dice José, hemos disfrutado viéndolos de jugar a los chicos. Mención especial es Alonso, que ha estado combinando el juvenil, no digo el juvenil con el primer equipo, ha sido jugador del primer equipo en todo momento, ha entrenado siempre con el primer equipo, pero también ha jugado cuando ha sido convocado en el primer equipo, que ha sido nuevamente pichiche de la liga. Ahí los méritos los llevan todos, no hay que resaltar mucho más y sinceramente pues creo que ha sido una liga muy bonita, la que hemos disfrutado y creo que el año que viene, si todo va como tiene que ir y no se tuerce nada, pues vamos a disfrutar de un juvenil, de una categoría superior, en la cual creemos y debemos que los chicos tienen que dar un paso más y que en un futuro pues que el primer equipo pues que se nutra esos jugadores que son locales y que merecen la pena. Sinceramente lo digo, económicamente al club le vendrían de lujo porque tendrían más jugadores local y eso claro está a barata bastante el presupuesto, pero como decimos, depende de ellos, si lo trabajan y lo pelean, las puertas tienen abiertas siempre. Bueno, como bien dice Repi, pues el equipo juguí ha funcionado de maravilla, yo creo que es un buen vivero para los equipos, el equipo de tercera, complicado el salto por la categoría de un juvenil provincial, pero bueno, tenemos que seguir intentando mejorar en el tema del juvenil, en la autonómica que empiece a funcionar también y todos esos chicos que salen del juvenil que no tienen dónde jugar, que pueden jugar al fútbol, que al final difícil es complicado que nos valga para jugar en el primer equipo, muchos de ellos, pero creo que pueden aportar. En lo de las chicas, pues igual hay que dar un poquito de impulso más al fútbol femenino, aparte, pues bueno, nosotros en los años que llevamos hemos intentado introducirlo, hacer todo lo posible, pero bueno, falta un salto todavía un poco económico, que las chicas se sientan un poco más importantes y que tengamos un poquito de nivel. ¿Qué pasa? Que el salto ese tenemos que coger a todos los pueblos del inicio del FES y traemos jugadores para que tengan un buen nivel, que como decía Repi, o le ha pasado a Cristina, que vayan a jugar once y que la portera suplente tenga que jugar de portera y la titular delantera. Entonces tampoco es una muy buena imagen. Y por parte de la autonómica, los chicos tomárselo un poco en serio. Yo lo sé, que trabajan y hacen, empiezan muy bien, pero en el momento como no hay compromiso, es por lo económico. Como no cobro, pues bueno, hoy hace frío y no vengo. Entonces, es tomarse un poco en serio. Hace poco estuve hablando con uno de ellos y me decía, joder, si empezamos todos muy bien y creemos que tenemos equipos para estar más arriba, para poder, yo creo que hay jugadores de equipos para estar en una categoría más alta. Pero bueno, nos falta ese pequeño impulso que yo creo que con todo el tiempo se irá mejorando. En vez de que se vaya deteriorando, que vaya mejorando, que es lo que debemos hacer para saber que con las chicas. Esta temporada ha sido un poco peor. Bueno, ha habido algunos problemas que me imagino, porque no es lógico el resultado de la temporada anterior que estuvimos jugando play-off, casi a punto de jugarlo. Y esta, quedar tan bajo, tener ahí, no sé, se empezó ahí un poco regular, luego hemos entrado otra vez durante la temporada y hemos hecho buenos partidos. Pero bueno, hay que seguir, lo he dicho antes, apostando y desde aquí yo creo que se va a seguir apostando por el fútbol femenino. Bueno, otro de los puntos es la convocatoria de elecciones. Como sabéis, es el último año de esta legislatura y se van a convocar elecciones. Entonces, a partir ya de esta fecha se van a convocar elecciones. Ahora, al final de esta, de la junta, montaremos quién va a ser la junta gestora, que lo compone por el presidente, será el más antiguo en edad y el secretario, el más joven. Así que, ubicándonos cada uno donde tenéis que estar. Yo, como había oído por ahí, llevo ya nueve años y, claro, yo ya estoy un poco cansado de estar tirando del carro y todo, vamos a ver, no porque sea mucho trabajo para mí, ni nada. yo quiero apartarme un poco porque también necesito tiempo para mi familia, necesito tiempo para otras cosas. Yo, es lo que estoy diciendo, me quiero apartar, no me quiero ir de aquí. Yo no quiero dejar de decir, me voy, que venga quien quiera y esto. Entonces, lo que pido es a alguien que se quiera colocar, que esté aquí, va a seguir teniendo todo mi apoyo, yo voy a estar ahí, todo mi apoyo, pero alguien que venga ahí, seguro que hay gente con ideas nuevas que pueda aportar algo más, me imagino. Al final, esto te desgasta y el día a día el desgaste es grande y parece que no, pero un people lo sabe que lo vive el día a día, lo vivimos más de cerca junto a Repi en el tema deportivo, que bueno, Repi se pone loco los tres meses estos. Nosotros estamos todo el año encajando historias, números, pagos y todo. Y claro, requiere de una persona constante y al final esto requiere mucho tiempo. Si crees, es un crucerio y sigue creciendo. Yo quiero agradecer el gran trabajo que he hecho a todos los directivos que sin ellos este proyecto no pueden seguir adelante. Al final, todos hemos aportado nuestros ritos de arena, unos arriba, otros abajo, pero todos hemos apoyado. Y como también da las gracias a todos los socios y aficionados que sin ellos no había... no es lo mismo tener lo mismo lo que se está hablando que los hechos. Yo... Ese... No, no es por decirlo, pero... Yo he estado muchos años también en el fútbol, lo llevo. O sea, ahora mismo en el barco que hay, el más indicado, sigue siendo el mismo. Que quiera o no quiera, eso es ya... Pero no siendo tú, es muy difícil. ¿Sabes? No hay nada difícil. Es muy difícil. Más que nosotros nos creemos. ¿Sabes? Más que nosotros nos creemos. Tú eres un... un gran gestor. ¿Sabes? Otro, Florentino Pérez. ¿Sabes? No me digas a mí que no. Y con menos años de mandato... Y sin eso, sin eso no podemos ir. Si quieras... Si quieras... Pero ya... Bueno... En Copa Europa. Yo te digo... Yo te digo lo que... Ya otros... Ustedes comenzarán otras palabras. Yo soy partidario que debes de seguir. Si no debes seguir el barco, va jodido. Te lo digo yo. Yo te digo otra cosa. Hace dos años me dijiste cuando me vaya yo te vas tú. Si te vas tú, me huyo. Bueno, ya. Son cosas... Son cosas para... Y no hay vuelta atrás. Aquí en todos... en todos sitios, todo el mundo es... imprescindible... No hay nadie necesario. Yo creo que nadie es imprescindible, pero al final, sin dos directivos, no hay nada. Porque el trabajo que lleva, decimos el trabajo del día a día, pero luego el trabajo, tenemos cuatro equipos y hay que abrir los otros, tal, para sacar. Eso lleva muchísimo trabajo. que sí, para allí. Si eso, todo el que sepa lo comprende. Que lo que llevas tú no te creas que lo lleve cualquiera. ¿Sabes? Porque eres un tío que te mueve, eres un tío que llevas a Villarrubia en tu corazón y eso es lo más bonito que se puede llevar. ¿Sabes? Yo siendo tú, no puedes el otro. Eso te lo digo yo. Yo quiero... Y junto con tu equipo, junto con tu equipo, ¿qué es Tera? No, es lo primero y se lo vuelvo a decir que sin dos directivos esto no funciona. Luego tenemos, claro, los patrocinadores que los patrocinadores que si no hubiéramos tenido estos patrocinadores no podemos llevar a la meta que estamos creando. Porque económicamente es lo que no es. Luego estás tú que puedes decir, bueno, pues voy a coger a otras personas un poquito más capacitadas. ¿Sabes? Muchas veces depende del trato de los de arriba. Si los de arriba no funcionan, los trabajadores tampoco. Y en este caso es lo mismo. Si nosotros en la directiva en la que me meto podemos trabajar, pero a lo mejor otra persona no va a saber hacernos que nos impliquemos como la gestión. Claro. Como lo has hecho tú. Y entonces ya no puede dar igual. Seguro que hay. No, no, no. Yo entiendo, José Luis, que hay algunos que pueden echar a lo mejor cuatro horas y otros podemos echar veinte porque tenemos más tiempo libre. de eso no lo discuto. No, pero eso no tiene que ver más. Yo lo aprecio. Te digo, el trabajo de muchos o el trabajo de muchos que vais y estáis y no decís oye, es que yo este está más o este está menos. Cada uno hace lo que puede y cada uno ha hecho su labor. Eso sí. En eso te doy la razón. Cada uno ha hecho su labor. Ya está. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Yo quería comentar una cosilla que hace nueve años fui a buscarlo cuando el club se quedó sin presidente, pues dimitió en su momento el que estaba y tanto Emilio que está aquí presente como yo y Alberto fijó que está para ahí también e intentamos buscar una solución desesperada y le hicimos una encerrona a José Luis en su momento y lo trajimos para acá. Evidentemente, quiero decir con esto que todos estos años lo hemos disfrutado. Yo en su momento le he pedido muchas y mil veces que venga, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Este año yo creo que se va a ganar el derecho de decidir él, de valorar lo que él piense y yo he sido el primero que siempre le he animado a que esté a nuestro lado, que siga con nosotros, nosotros, pero llega un momento en el cual pienso que esas palabras no se las tengo que decir y que sea el que decida. Evidentemente, yo lo traje si él se va y me voy. Esto es lo claro. Entonces se va toda la mierda. Así de claro. Ah, exacto. Yo, al final, yo quiero a alguien que esté aquí y yo no voy a decir que me voy y ya está. No, yo estoy aquí para seguir. Haciendo lo que haga falta y ayudando igual. Tanto el económico como el tema de patrocinadoras, el tema de todo, lo voy a seguir moviendo igual. Vamos a dejar todos los comentarios, ¿sabes? No está desilusionado. El comentario verdadero es el que te diga yo que tienes que continuar. Por lo menos, o dejar preparado a uno para otro año, saber que pueda, pero este año así a secas, tienes que seguir. Estamos todos ahora mismo porque no sabemos ni para hablar. Dentro de una junta gestora que hay, yo me comprometo a meterme dentro de la junta gestora. Tú reflexiona. Si no hay sal, no sale nadie. Tú reflexiona y luego tú coges una junta directiva que te parezca bien y ya está. Hay que tener conmigo. Pasamos dinero a las que ponemos tiempo que con los matices hacia la puerta de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!